Bienvenidos a tu canal Soso Brita Music Radio. Muy importante este video que te traigo. Vengo a mostrarte las primeras imágenes y primeras declaraciones de Dillon Baby luego de su salida hace minutos de la cárcel de Najayo. También lápiz consciente, sequilla con vaquero y lo llama traicionero. Quédate hasta el final que te traigo yo todo detallado. Señores, vamos de una vez con Dillon Baby primero. Ustedes saben que Dillon estaba preso. A él le habían cantado libertad pero todavía no lo habían soltado. Dillon Baby, el cual vimos que desde la cárcel había anunciado que se había convertido. También anunció de que estaba limpio, que estaba sano, de que no estaba consumiendo ningún tipo de drogas. Ya nos daremos cuenta ahora en el transcurso de los próximos días, porque ya él salió. Mira sus primeras declaraciones, el mensaje que él le dejó al género. Miren ahí. Salió el malvado. Salió el malvado. Salió el malvado. Ahí está moviendo al hombre, señores, hasta con bigote. Me queda bien ese flow. Se ve limpiecito, se ve más gordito. Ojalá y esta nueva etapa, él pueda ser mejor persona. Miren ahí también cuando otras imágenes de su salida. Bueno, le deseamos toda la suerte del mundo a Dillon Baby en esta nueva etapa y ojalá de que mantenga su postura y de que el cambio que él anunció que lo demuestre con hecho real. O sea, Dillon Baby ha estado más preso que libre en su pegada. Ha acogido de oberse cárcel. Entiendo de que es momento de reflexión. Espero de que lo haya hecho, porque al final es lo que se está jodiendo el mismo su futuro. Mucho talento que tiene Dillon Baby. Que si Dillon Baby se enfoca, señores, en trabajar full, sin hacer tupideces, claro, sin perder su esencia, créanme, va a ser uno de los más grandes cuando lo haga. Así que vámonos con el otro caso. Miren esto. Está aquí ya o el papá del Ra, señores. Yo le dije a ustedes que esa unión de Vaqueró con Foque no le gustó al papá del Ra. Y muchos dicen, no que, pero que también sujeto a Secoro, fulano. Yo le explico a ustedes que es que Vaqueró siempre le vendía a Lápiz que estaba en el mismo güey, que era enemigo de Foque. Sujeto nunca ha sido enemigo de él, ni Don Miguel. Don Miguel era que estaba aquí, ya hay dos o tres. No sé si me entiendes lo que le digo. Entonces, por eso es que Lápiz se siente traicionado, que hasta traicionero le dijo en poca palabra a Vaqueró. Lápiz dijo lo siguiente. Sé puro tú y no te juntes con los enemigos de tus amigos. Y cuando tus amigos se junten con tus enemigos, solamente pon la alerta y quédate tranquilo. Es que el traidor nunca piensa que tú también lo puedes traicionar. O sea, para buen entendedor, poca palabra basta. Lápiz entiende de que Vaqueró se juntó con su enemigo, el enemigo que ambos tenían en común. Él se siente traicionado por Vaqueró, señores. Porque que era el único de los traditables que estaba así, fake to fake, con esa convicción de que nunca le damos Secoro. Pero, por ejemplo, usted no ve de que Fox que ha hecho no haya que hacer para que Lápiz le dé una entrevista y Lápiz no se la da. ¿Por qué? Porque Lápiz sabe que en el momento que se la dé, perdió la guerra. Lápiz lo sabe. Mientras no se la dé, Lápiz gana todo el tiempo. Porque Lápiz es inteligente. Pero al Vaqueró hace la pase cuando era enemigo de él, incluso a cantar con tiradera que tenía con Lápiz. Y Vaqueró saltarle a Lápiz de que vamos para el concierto de fulano y vamos a cantar. Pa, miren qué pasó. Lápiz lo sacó del roster de su música en el evento. Y fue por eso, todo el mundo lo sabe. Y mírenlo ahí, como yo leí a ustedes, Lápiz se sentía dolido. Mírenlo ahí, con esta publicación lo dejó claro. En un rato, yo voy para cabina. Y este tema lo voy a debatir con los muchachos. Este tema de Lápiz y Vaqueró. A ver si está bien o no está bien la postura que ha tomado Lápiz Consciente. Es todo lo que tengo en este video. Déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande.